A las 8 de la mañana en la calle 51 del barrio Colombia, un hombre fue víctima de hurto. Según lo que afirma la comunidad, es que se le fue hurtado un portátil. Se acerca un señor que se ve que supera los 50 años de una contextura bastante gruesa. Y en la esquina lo está esperando su aliado en una moto. Entonces el señor viene, le da la vuelta a la camioneta, revisa qué hay de valor o no, ve un bolso. Se hace por la parte interna, no hacia la carretera y no la parte del andén, para taparse con el carro, partir el vidrio, agarrar el bolso y pasa el amigo para acometer su fechoría. Pero antes de él partir el vidrio, él le hace la seña. Lo que pide la comunidad a las autoridades es mayor presencia en el sector y control sobre los hechos ocurridos en los últimos días. A que hagan presencia. Esta zona ha estado, hace 15 días apuñalearon a un señor por un celular, hace 10 días robaron a mano armada en la esquina, ahora acá la moradía de los rompevidrios. Definitivamente ahorita acá en Barrio Colombia está azotada la delincuencia. Ante eso se espera un pronunciamiento oficial por el Departamento de Policía del Magdalena Medio, frente a los hurtos y otros hechos presentados aquí en la calle 51 del Barrio Colombia. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Edir Campo para Enlace Noticias.